¿Dónde fue la señal? Tengo que saber si es verdad que el argolado está Voy a buscar una señal, una canción Tengo que saber si es verdad que el argolado está Solo el amor que tú me das me ayudará Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejarte en mí, lujuria total, hermosa y sensual Por eso sirvió, dame un lugar En ese mundo sirvió, la idea real Tengo que saber si es verdad que el argolado está Voy a buscar una señal, una canción Tengo que saber si es verdad que el argolado está Solo el amor que tú me das me ayudará Y es Bradley Bradley Nosotros hicimos Tu presencia marcó en mi vida el amor Lo sé Lo sé Es difícil pensar en vivir casi todos Por eso sirvió, dame un lugar Tengo que saber si es verdad que el argolado está Tengo que saber si es verdad que el argolado está Voy a buscar una señal, una canción Tengo que saber si es verdad que el argolado está Solo el amor que tú me das me ayudará Tengo que saber si es verdad que el argolado está Tengo que saber si es verdad que el argolado está Tengo que saber si es verdad que el argolado está Tengo que saber si es verdad que el argolado está Tengo que saber si es verdad que el argolado está Tengo que saber si es verdad que el argolado está Tengo que saber si es verdad que el argolado está Tengo que saber si es verdad que el argolado está ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, mamás! Ok, cambiamos de ambiente, cambiamos de ambiente No solte a su pareja ahí Porque nosotros continuamos con esto ¡Con Bradley! ¡Huepa, huepas! Ambas y caballeros Señoras y señores Llegó ¡La yona! ¡Je, je, je, je! ¡No digo ni el comité, chigonazo de Malín! ¡Majente por acá! Amigos de Popocenango, tapénoslo copilas ¿Cómo vas? Amigos de Popocenango, tapénoslo copilas ¿Alergia con Bradley? U-A, 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 U-A Conta de la incuria de una famosa persona ¿Cómo la conocen? ¿Cómo en la foto de Chona? ¿Cómo en la foto de Chona? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Una botella ¿Cómo lo dice? Una botella Se deja el Bradley con la primera canción Y la chola lo hizo Luego busca bailador Y la chola lo hizo Luego busca bailador Y la mirada Y esa es la agitada Llego bravo chona Nadie se puede igualar Llego bravo chona Nadie se puede igualar ¿Qué? 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 Y para la actitud Y la suena no se mueve Ánimo que le toque Que hoy hay todo Todo lo que es un trote Alegría, alegría Los amigos de Chichica Sanango ¡Sombrándome por acá! ¡U-A! 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 Y la mano se rima, la mano se rima, la mano se rima, la mano se rima ¡Aaah! ¡Vote explosivo! ¡Ven a ti! ¡U! ¡U-A! 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 El amor lo pongo de bicha cabrón ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Francí! ¡Francí! Salto, 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 salto y pongo huevo ¡De fiesta! ¡Y a poder pasar una noche de esta! ¡Te abrazo! ¡Francí! ¡Dale, dale, dale! ¡Francí! ¡Francí! Salto, 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 salto y pongo huevo Gracias. 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 Lo recordamos siempre. Muchas gracias, amigos de la familia, Luis, hijos e hijas, nuenas, nietos, de don Vicente, de don José Vicente. Ellos no están con nosotros, ellos partieron hacia el cielo. Pero lo seguimos recordando Más fuerte el aplauso para él No está con nosotros, no lo vemos Pero está con nosotros en estos momentos Disfrutando también Buena mañana para todos Continuamos Bien Hoy continúa Ereja la buena transición Chibán de Juan de Juárez Y hoy la fecha 23 de octubre Del año 2022 Padre Chibán Creador Y formador Del cielo y de la tierra Que el salón de mi tierra De Juan de Juan de Juárez Y en la familia Huituiz Hoy desde el caserío Vista hermosa De los encuentros ahora El día Aja ven en Kikku Al día Se clara Otro año de aniversario De familia Llega agradecido La familia llega con sozo, cuando dejó un hijo a café Y es a fin, bailarán, que hay alitar desde que la unión Oigan, hay que dejar en la salud, siempre llegan y vengan Y a la hora de transición, y a la hora de transición Y a la hora de ir, y a la hora de ir, y a la hora de ir Y es hierin confián, y les ves que te encuentran Y a la hora de ir, y a la hora de ir, y a la hora de ir, y a la hora de ir ¡Suscríbete al canal! Antonia Guituiz, H.P.A. Cruz Guituiz, Marta Azul Huicón, Marcelino Cogutín Tui, Dominga Rosita Guituiz, H.P.A. Isabela Guituiz y Lucas Tui, Angelina Guituiz y Lucio Gómez, Dionisia Guituiz, Rolando Tomás Tui Tui. ¡Suscríbete al canal! 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 Hanan Juliana y Tuiz Malash, Mariano Tuiz Tzorín, Ricardo Salón, Roberto y Octaviano Tzorín, Tomás Guit Cuchulic, Kisari, Yamiyajón de Chiquiquá, Kisari, Kisari, Team, Arriba la familia Wintuiz, ¿Dónde están los de la familia Wintuiz? Un aplauso por favor, y más fuerte el aplauso para don José Vicente, ya no está con nosotros, pero está en el cielo, lo recordamos siempre. Muchas gracias, amigos de la familia Wintuiz, Juan Guit Cuchuiz, hijos e hijas, nuenas, nietos, de don Vicente, de don José Vicente, ella no está con nosotros, ella partió hacia el cielo. Pero lo seguimos recordando, más fuerte el aplauso para él, no está con nosotros, no lo vemos, pero está con nosotros en estos momentos, disfrutando también. Buenas mañanas para todos, continuamos. Bien, hoy continúa, que deja la buena transición, Chibán de Juan Guitemán, y os coge la fecha, 23 de octubre, del año 2022. Adiós, Chibán, Chibán, creador, informador, del cielo y de la tierra, que el salvo, me refiero, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!